Hola, hola y qué rico tenerlos acá. Bienvenidos a este su canal más de Marcela en donde juntos hemos ido creciendo y aprendiendo que vivir bonito sí es posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero invitar hoy que es digna del final de temporada. Ojo, digo final de temporada que ya saben que yo año tras año me tomo dos que tres meses en donde nos tomamos un espacio para poder hacer todo el trabajo que va detrás de hacer este canal de YouTube. No es final de canal. Pero esta casa es digna representante porque representa todas las razones por las que yo comencé este canal y las demás redes sociales. La primera es que fueran compradores inteligentes. Es tan importante saber la diferencia entre gastar algo que tal vez lo compraste porque estaba a buen precio o porque lo viste bonito, pero no lo pensaste y lo pusiste y no te gustó, no se vio bien. Y aquello que te gustó, no 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 te gust enamorando no sólo de tu espacio sino de la capacidad que tenés vos de transformarlo y lo segundo la importancia de conocerte de saber qué es lo que te gusta y qué es lo que no porque siempre he tratado de enfocarme en la individualidad de cada persona de su gusto de sus realidades porque creo que no somos o no fuimos creados para que una cosa nos gustará a todos y ahí está la belleza y ahí está la riqueza y una vez que vos no sólo conoces sino te empoderás de tu gusto ya no sólo sabes expresarlo sino que empezás a disfrutarlo y esto es lo que quiero que vean con esta clienta entonces les voy a enseñar la casa antes de la actual cómo se la dejamos y Ahora quiero que vean la casa nueva, esta ya era su tercer espacio, empezó en una casa chiquitita cuando yo la fui a ver y que veía y ahí ya tenía muebles, solo se los reubiqué. Luego se pasó a esta segunda casa, la que les acabo de enseñar, en donde sí ya hicimos la inversión, ella ya tenía el sofá, la silla, la alfombra, el comedor, el armario, se fijaron. Ahora fíjense en la casa, la transformación que les voy a enseñar hoy, que no es tanto una transformación, bueno sí, sí hay una transformación, pero más que nada es el caminar lógico de lo que pasa cuando tu cimentación ya está bien hecha y vas creciendo, pero ya solo le vas agregando, porque lo que hiciste desde un inicio está bien hecho. Gracias por ver el video. Lo primero que hay que hacer notar es que obviamente esa vista tan espectacular le da un wow a todo el ambiente, se dan cuenta definitivamente la belleza cuando la casa se presta, tenés esa vista divina, tenés el espacio. Antes la casa era mucho más pequeña, no tenía vista, no tenía jardín y ahora contás con toda una montaña, qué belleza y qué bendición. Lo segundo es que está decorada y son las mismas piezas, esa es la belleza cuando las piezas que vos compras son bien guiadas, conociendo y respetando tu estilo, porque son piezas que como me dijo la cliente, yo amo mis piezas, yo no las quiero cambiar. Ya toca darle el segundo empujón. Ya toca darle el segundo empujón. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo en una casa realmente uno nunca termina? Así como uno nunca termina de trabajar en uno, porque es el espacio donde vivís, es lo que sos. Esta casa, ustedes, yo tengo 25 años de vivirla y de verdad que ha sido una casa vivida porque aquí mis hijas crecieron, aquí fueron las piñatas de toda la familia. Y la casa de la cliente de hoy, si se fijan, era una casa nueva, sus muebles eran los mismos de siempre y solo había que agregarle ciertas cosas para llenar el espacio. Mi casa sí necesita un poquito de botox. El otro día le decía a mi marido, creo que en cuanto a decoración he logrado retapizar, cambiar cojines, tal vez cambiar las pantallas de las lámparas. Pero muchas piezas siguen siendo las mías, de nuevo, hablando de la importancia de conocerte, de que yo amo cada una de las piezas que está acá y las guardo, las muevo, porque cada una me representa y no me canso de ellas y son mi estilo. Pero la casa sí, ya quiero cambiarle las ventanas, quiero cambiar un poco los techos. El piso, que yo sé que he hablado mucho de mi piso, pero no me estorba tanto como para cambiarlo. Y aquí es donde entra que lo más importante de todo esto definitivamente es el presupuesto. Definitivamente todos tenemos un presupuesto, todos tenemos límites, todos tenemos prioridades. A veces tienes la plata, pero no te interesa tanto como el piso. A mí el piso no me interesa, me interesa más viajar. Y yo no sé si me siguen en mis demás redes sociales, pero ahorita he decidido empoderarme de mis finanzas, porque nunca lo he hecho. Y quiero agradecer a Banco Cuscatlán, que se ha aliado con mi marca más de Marcela para llevarme de la mano en este proceso. Así como a muchos de ustedes los he llevado de la mano para sacar sus miedos y decir, yo si puedo vivir bonito, yo puedo estar en control de mis finanzas. Y aprovecho para darle dos buenas noticias, dos, que nacen gracias a que me fijo en cosas como el presupuesto y manejo esto como negocio. No tanto para que sea rentable, sino para que sea sostenible y poderle traer a usted cada vez más. Gracias a nuestra alianza con Cuscatlán, este no es técnicamente el final de temporada, porque en el mes de junio y en el mes de julio, gracias a Cuscatlán, ustedes van a ver una transformación espectacular. Y lo número dos, es que porque usted es parte de este caminar y una parte importantísima y porque más de Marcela está creciendo y sigue evolucionando y quiero que usted siga siendo parte de eso, ya días no agendamos un live. Y quiero un live, váyase preparando desde ahorita, decirme qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Quiero presentarle este nuevo formato que queremos hacer con el canal, que creo que les va a ayudar más a ser parte de mi caminar, porque cada día aprendemos más. Entonces, estése pendiente a mis redes, porque yo les voy a estar diciendo cuándo vamos a hacer este live y vamos a platicar rico. Hoy sí, agarre su tacita de café, su copita de vino, lo que sea que esté a su alcance, con lo que disfrute este final y déjeme saber en los comentarios qué fue lo que más le impactó. Y no tiene que ser solo este video, puede ser de toda la temporada. Si usted no está suscrito, vaya a hacerlo ya y si no ha visto algún video que tal vez se le escapó, en este break vale la pena hacerlo. Y quédese pendiente, porque gracias a Cuscatlán, seguimos en sintonía y seguimos conectados todos estos meses. Cuscatlán, seguimos conectados todos estos meses. Cuscatlán, seguimos conectados todos estos meses. Cuscatlán, seguimos conectados todos estos meses. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.